Estimados estudiantes, bienvenidos al módulo de innovación y design thinking. Este módulo tiene como propósito entender la innovación como una habilidad que se aprende practicando, empleando el design thinking como una metodología y o herramienta que se utiliza para generar soluciones creativas, conociendo y entendiendo las necesidades del usuario para generar valor y oportunidades en un nicho de mercado. Al finalizar el módulo, el participante habrá desarrollado o fortalecido la siguiente competencia, aplicar el método centrado en las personas para el desarrollo de las propuestas de valor innovadoras. Dentro de los temas que abordaremos en la semana 1 están la introducción a la innovación y su importancia. Entenderemos los niveles de innovación que existen con algunos ejemplos. Definiremos el design thinking o introducción al diseño del pensamiento, terminando con las dos primeras fases del proceso, empatizar y definir. En la semana 2, enfocaremos nuestro esfuerzo en conocer el resto de fases del design thinking, la fase de idear, prototipar y testear, con herramientas que serán de gran utilidad para su aplicación. El sistema de evaluación de este módulo consiste en una evaluación teórica y una evaluación práctica. En la evaluación teórica participaremos de un foro formativo. Adicional a esto se realizará una auto-evaluación con los contenidos de la semana 1 y una segunda auto-evaluación con los contenidos de la semana 2. Finalmente, se entregará un producto académico colaborativo que se desarrollará en equipo de tres integrantes, aplicando lo aprendido en todo el módulo. ¿Qué crees que pasaría en el mundo si las personas practicaran la creatividad como una habilidad que puede resolver cualquier reto personal o profesional? Gracias por ver el video. Gracias.